Ya estamos listos, ayer se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil donde dimos a conocer el plan de lluvias y la revisión que se hizo ya a los refugios temporales. En el municipio de Campeche tenemos 124 albergues ya debidamente revisados por Protección Civil Municipal, por gente del Ejército y la Marina. Tenemos integradas brigadas especiales para estos tiempos, además de las que trabajan normalmente en espacios públicos. El ayuntamiento está haciendo su parte, estamos haciendo un esfuerzo por limpiar los drenajes pluviales, solicitarle nueva cuenta a los ciudadanos que cooperen con la autoridad municipal, evitando tirar basura que es lo que ocasiona tapar las alcantarillas. ¡Gracias!